Ni los muchachos Por mi esposo vivía triste, sola y arriba en un rancho Se iba de viaje y venía limpio, sudado y borracho Hasta que un día me cansé y empecé a montarle cachos Y empecé a montarle cachos Viendo a mis hijos con hambre, sin repito y sin zapato Cuando regresa mi padre, preguntaban cada rato Ese paso que iba a dar Lo pensé solo en mi cuarto Me puse una minifalda con unos tacones altos Siempre a mí me enamoraba el portugués del abasto Todo sucedió perfecto, conmigo y no fue calabazo Cuando estábamos comiendo, veía a mi marido intacto Convertido en un pecao, pero ven a un pobellaco Miren como viene, se lo ven los cachos Se los montó y qué Y eso está de rato Por la caramela Ya le puse un lazo Ahora frega y plancha Y me barra el patio Y en la noche me consiente Como una niña en sus brazos Tan complacida mami